El Consejo de Medellín no debatirá el presupuesto de la ciudad para el próximo año, hasta que un juez defina la legalidad del proyecto de acuerdo. De no aprobarse, la ciudad dejaría de invertir el próximo año cerca de un billón de pesos. Los corporados insisten que la alcaldía radicó el proyecto de manera extemporánea. Eso nos genera un limbo jurídico que es muy lamentable porque nos tiene a nosotros hoy discutiendo sobre la legalidad de un proyecto cuando deberíamos estar pensando en las prioridades de las comunidades, en cómo hacer enmiendas para que el proyecto quede mejor, para que el presupuesto de verdad atienda las solicitudes que nosotros como concejales recibimos en las distintas problemáticas. El proyecto ya se encuentra contra el tiempo, pues la discusión debería darse antes de finalizar noviembre. El presupuesto es urgente y es necesario, pero también cumplir la norma, la ley, la ética y ese es nuestro deber como servidores públicos. Entonces pedimos que se aplazara la discusión hasta que un juez falle una tutela que en este momento está en curso y nos diga si en efecto es legal que se le dé trámite por el consejo. Los concejales habían solicitado días pasados un pronunciamiento de la personería distrital donde indicaron que la radicación se encuentra dentro de los términos legales.